Mirá, nosotros partimos del discurso del nuevo intendente, es decir, al momento de asumir, él fijó una agenda, es su agenda. En esa agenda citó como problema número uno el río, como problema número dos la cuestión de la guardia pediátrica para el hospital, el problema número tres que va a atender, lo del río dijo que lo va a resolver con el resto de los intendentes, el problema número tres era el mantenimiento de las escuelas y el problema número cuatro apareció como la vivienda y dentro de toda esta cuestión de la vivienda, por supuesto que reconoció la necesidad de construir vivienda y hasta habló también de algún plan municipal en caso de que haya variación en los planes de nación. Pero en ese sentido, bueno, nosotros, después siguió con otros 13, 14 temas que más o menos en el auditorio se pudieron determinar. También habló de la política de implementar para detectar nuevas tierras, para ver dónde se puede ir resolviendo los problemas de vivienda, y también mencionó la ley de acceso al hábitat que dijo en su discurso que Alberto España, el diputado mercedino, había estado trabajando mucho allí en el Senado de la provincia, en la Cámara de Diputados de la provincia. En ese sentido, nosotros que venimos ya gestionando con el anterior gobierno desde hace mucho tiempo la resolución de este problema de la vivienda y que desembocamos en aquellas ocupaciones de planes de viviendas inconclusos, aquello que todos decíamos usurpación, el astoma, que es desde el punto de vista del impacto social verdadero, desde el punto de vista de lo que nosotros habíamos analizado, es nada más que recuperar para el uso de vivienda tierras que ya habían decidido los gobiernos anteriores de que eran definidas para vivienda, el loteo GEO y el loteo IES, y que nosotros lo hemos recuperado de un abandono tributario, de un abandono como proyecto y de un abandono físico. En ese sentido, allí ahora está pendiente de urbanización en dos o tres sentidos. Por un lado, la novedad que teníamos de nuestra última entrevista con la cooperativa Levín de que las familias de Goulan y Agote, de estos dos nuevos barrios, no estábamos incluidos en el plan más cerca de electricidad que era llevar la electricidad a los hogares. Es decir, una obra de 312 millones de pesos que se habló durante meses que era para que todos los vecinos accedieran a la electricidad y resulta que después nos desayunamos con que los vecinos no están incluidos. En ese sentido, nosotros ya hemos gestionado el redireccionamiento de la obra, hemos pedido la inclusión por escrito, pero ahora necesitamos intercambiar opiniones con el nuevo intendente y buscar canales de acuerdo para ver cómo facilitar el acceso de la gente a la luz.